¡Aire! ¡Aire! ¡Ahí va! ¡Ahí va, che! Zona liberada De eso no se opina, de eso no se habla, con eso no se jode Zona liberada Usted pica con toda, nunca es demasiado, que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro, cuidado con el gato, cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales, saumerios, pañales Zona liberada Zona liberada ¡Aaah! 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 ¡Bienvenidos a Itis Perugueros! Este programa aquí está, arranca bendecido Arranca bendecido Y bien arriba Mati está en cualquiera Mati, calmate un poco A dirección Matías ¿Cómo? A dirección, que se corte bien Entendí otra cosa ¿Qué elección Matías? Bueno, no lo sé, desde acá no la veo Seguro debe tener Una elección seguro, siempre está Me contaron ahí que anda como berudo ¿Viste que le late el picho? ¡Yupi! ¡Epa! Perfecto Las cosas que uno se entera Esa es una de las primeras cosas como mujer Que te enterás cuando entrás a un lugar Sí, el tamaño de los pichos El que la tiene grande siempre te lo cuentan Es tipo, no, porque fulano Ah, es verdad ¿Qué me importa, amigo? ¿Cómo la tienen Matías? Acá, no sé, el técnico cualquiera Cosa de ellos Nosotros teníamos un amigo en el grupo que le decían lo milagro Stanley Sí, Stanley estaba también El técnico Sí, no lo vi Ah, está trabajando acá un muchacho acá Están haciendo reflexiones Acá siempre hay alguien haciendo algo No, pero déjalo tranquilo, pobre tipo Sí, sí, este estudio se va para arriba ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Salude si quiere Desde acá Está en la suya Está en la suya, está en la suya Está muy bien Que no nos dejes sin luz Dejémoslo Dejémoslo trabajar tranquilo No nos molestemos Se viene para arriba el estudio Cada vez hay más reflexiones Sí, está buenísimo Podemos ver Cada vez que venimos hay algo diferente Está buenísimo Claro, cambiaron las luces hace unos días Las cámaras Ah, pusieron las cortinas ahí Que tanto había pedido Mario Se las pusieron Sí, la tele ahí de la sala de reuniones Sí Y ahora, bueno, están arreglando algo ahí Bueno, ahora en un ratito le preguntamos No lo quiero molestar Me parece No, están Viste que hay gente que le gusta Como meterse más en cámara, viste A Teo, por ejemplo, cada vez que lo nombramos Que brillan los dientes en el mismo momento Aparte siempre se viene fachero Mucho, viene refachero Ah, no, porque es así No, mirá cómo está Divino No, no, tremendo Vale, por ejemplo Vale, medio que está ahí al borde Siempre de mandarte a la mierda No sabés si se le colgó el programa Uy, ahí se para Ahí está Demasiado empoderada esta mujer No, yo soy muy buena, chicos Ustedes no me conocen No sé, tienen una idea de mí errónea No, yo no Ah, mirá cómo me están a los ojos Está hermosa Porque acá, como somos pocas las mujeres Tenemos un código Claro, nos pasamos tips Ahí está, Pamela que huye de nosotros Porque ya no nos aguanta más Adiós, Pamela Se va con Facu Sí Ah, no, viene A ver Hola, chicos, buen día ¿Qué tiene Merrico ahí? Son media nunas De Nuna & Co Lo pueden encontrar en Avenida Libertador 27 Ah, bueno 35, ¿eh? Mirá cómo te rapinearon ahí Son más rápidos No, 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 mirá Parecía un especialista ¿Qué? No, no, fuera Fuera, fuera Mirá, mirá Vi una media luna Mirá, mirá ¿Quién es el que haga Estos y esas cosas? Es terrible Me vino a sacar una media luna ¿Y no se la llevó? No se la llevó nada Está dieta, está dieta Le dio vergüenza Ah, está dieta Le agarró remordimiento No, podés agarrar, ¿eh? Vos podés Ay, no, no, me cae bien No es como Tebo y Matías Cuidado que es manotero ese Pame, pero manotero de cosas Que no son media lunas también, ¿eh? Media nunas ¿Me traen una después para el mate? Yo cualquier persona, perdón Con todo respeto Que venga al programa de Marito Yo un poco lo miro Lo analizo un poco Tené cuidado Claro, no sabés que es verdad Que es mentira acá Sos como los fans de Botero Claro, exacto Viste, vos de repente Estás saludándolo Y te muestran un culo Viste, como cosas muy raras Ayer se repicó Pero bueno, no digamos nada Ahí que pasó Pasó con toda Por eso vino Daniel Born No sé si vieron Y bueno, pero viste También él los deja solos Y bueno Le dijeron Vigilá de cerca Este programa Bueno Yo me voy a repartir media lunas, ¿eh? Gracias, Pame ¿Saben cómo aprendí yo Que no se muestra el culo En la plataforma morada? ¿Cómo? ¿Cómo? Mostrando el culo Claro Ah, bueno, es lo importante Sí, se sentía mal Después el señor Y me decía Lo siento mucho Pero yo aprendí De la misma forma Que fue en un streaming De Coscu Ajá 50.000 personas había En plena pandemia En una colecta solidaria Sí Estaban colectando millones Y millones de pesos Para niños carenciados Y tuve la brillante idea De mostrar el ojete Y no Y no, no se podía Después me di cuenta Que no se podía Casi le bajan el stream Casi pierden las donaciones Terrible Terrible Pero bueno No pasa nada Uno va aprendiendo Y se va llornando A estas plataformas Que achican cada vez más La libertad de expresión ¿No es cierto? Sí, aparte Ojetes ahí a lo loco Pero lo que no se puede Es mostrarlo Aparte un mísero cachete Que no tiene nada No tiene nada Podés mostrar un pezón Pero no podés mostrar un cachete No, no No hay ninguna lógica Porque el otro día Entré a la plataforma Y había unos tremendos culos Con un hilito en el medio ¿Viste? Y eso como si Eso es a lo que voy Twitch fomenta Que las chicas Muestren el escote exagerado Sí Tiene una categoría especial Para eso Bueno Ahora mostrás un cachete Y no se puede Fijate que Lo que es La cosa Porque en Instagram ¿Qué pasa? Si llegás a mostrar un pecho Te banean Y culos Tenés todo el tiempo Y al revés El Twitch Han hecho campañas Diputadas Mostrando el culo Claro Es verdad Tiene que haber ¿No? Algo como un marco Aunque sea desnudo artístico No digo que haya Porno Porque bueno Ya se desvirtúa No, claro Y hay toda una plataforma Para eso Muy buena por cierto Tampoco es que estás haciendo Así tipo Un desnudo Por ejemplo Lautarito hace desnudos artísticos ¿Por qué no lo puede hacer? Por ejemplo El técnico que estaba ahí Recién agachado Con la raya al límite Es un peligro también Poncharlo No, yo no No sé si Ahora vamos a ver Si le podemos sacar Tema de conversación Un rato Pero está Está bastante como metido En su La voz Con los dientes Arranca los cables Está bien Bueno Está perfecto Nos vamos por arriba Se va mejorando Cada vez más el estudio ¿Y vos cómo estás Marito? Porque nunca te preguntamos Yo estoy bárbaro Yo estoy espectacular Sí Ayer le hicimos El streaming de Alfredo Que le fue muy bien Papá que ve a Raviol Como todos los martes A las 10 horas Ahí mientras Mati Dice de Totea Cómo se nos descontrolaron ayer Hay que tener cuidado Los invitados Cada vez son peores Los que tenemos Nosotros ya sabemos Que cuando viene Alfredo Casero Dirige el programa Los chicos me decían No, pero esto va después No importa Va cuando él dice Él controla el programa Él dirige el programa Ya está Uno va y obedece Y listo Haga el programa Y que brille Como siempre brilla Se tiró ahí En el piso Revolió los micrófonos Dio clases de natación Igual eso pasa En un cumpleaños En una cena familiar En cualquier cosa Siempre es así Así que sí Hay que tener cuidado Igual yo quiero aclarar Que yo no lo invité Que es un invitado tuyo Nada más Sí, a mí me encanta Que alguien rompa todo No tanto, ¿no? Pero bueno En su casamiento Que se hizo el muerto También Gritó viva Perón Hermoso La verdad Siempre hay que tener un Ayer gritó viva Perón Sí, hay que rodearse De seres así Que hay que romper Un poco con la estructura Lo comercial Mientras no te rompan el muerto Yo banco Lo muestren Que lo muestren Romperlo no Lo muestren eso Perfecto Y tenemos consigna del día Porque es un magazine semanal Y hablamos de cosas Que le importan a los viejos A ver La consigna del día Hablemos sin saber Manda tu mensaje Estamos esperando Manda tu mensaje Mabel Y tenemos la consigna del día ¿Cuál es? A ver que me la dice Cosas que nunca arreglaste En tu casa En tu casa Por ejemplo Yo tengo todo arreglado Vos tenés todo arreglado Con la casita arreglada Es que cuando te mudas Ya no es algo para arreglar Igual ahí está El techo La ventilación Para cuando cocines Claro Está taponeado Después hubo una gotera En un momento Y hay una marca de humedad Pero la arreglaste Sí se arregló Pero la pintura Por ejemplo Hay que tapar Viste Porque queda feo Alguna mancha de humedad Yo tengo por ejemplo Una mochila de inodoro Errónea Entonces ¿Cómo es una mochila de inodoro Errónea? Que es una monta Que no va con el modelo de inodoro Entonces no ejerce La presión que tiene que ejercer Cuando tirás el agua Sale para los costados Claro Y No, no sale para los costados Pero no se van los zorongos Tengo que tirar Tres, cuatro veces Aprender el botón ¿Pero no será el problema De tus zorongos? No, no será que Tenés que cambiarle El pituto Que va dentro No, no Es una mochila errónea No va Ya me lo explicaron Así que tengo que comprar Una nueva mochila O un nuevo inodoro Como chile Y o sea Me joda Claro Es que aparte Ahí vas a ganar En calidad de vida Te digo Sí, sí Tirar tres, cuatro veces Yo igual directamente No la tiro Pero bueno Como estoy en pareja Vos sabés lo que es ¿No? Tiramear y salpicarte Con la caca de ajena No, ni da Ni da Bueno, mi casa es mucha caca Porque hay mucha gente Ahí mira Matías Pergolini Dice Yo tenía una mochila De inodoro Y una vez me la punguearon Explícame Cómo alguien te punguea Una mochila ¿Qué ibas con la mochila? No, la tendría Imagino sin instalar Cerca de una puerta Y cuando alguien fue a la casa Se la llevó ¿Puede ser? Se la punguearon Le mandamos un beso a Mati Que ya arreglamos Para hacer un pase en vivo En Cote Azul No sé cuándo va a ser Pero vamos a hacer un pase Sí, hagamos No No, no Pase de radio No pase de marca Eso la fiesta puede ser A la noche Pero acá pasa de radio Porque estamos en horario laboral Y hay que respetar Y vamos a ir a la fiesta Clímax ¿Qué fiesta? Que es este sábado La de tu culo y esta Ah, mirá A ver Claro Contame un poco Sí No, el sábado Acá en Vorterix Hay una fiesta Que se llama Clímax Y vamos a venir a bailar un ratito ¿Y se va a picar Como en la película Clímax? No la vi Es buenísimo Mirala No la vi Che, yo tengo un problema grave Con luces en mi casa Porque vivo en un departamento Ah, con luces Con luces, sí Vivo en un departamento Que tiene techos muy altos Y arriba Tengo un profesor de teatro Entonces A la noche saltan Y gritan Y hacen un quilombo terrible Y me quemaron Todas las luces Del techo Sí, lo recuerdo Y es tan alto Que no tengo escalera Para subir a cambiar las luces ¿Cómo te quemaron las luces? Porque saltan Y hay un espacio Entre su piso de madera Una carpeta Y en mi techo Que retumba Y hace un efecto Que te estallan todas las luces Así que no tengo Si en un montón de lugares Tengo lámparas Porque las luces Están quemadas Tremendo Y ahí los muchachos de técnica Acá Mis grandes amigos ¿Tienen algo que no hayan arreglado en su casa? Porque mirá que es difícil conseguir oficios Pero con el tiempo Como me tocó refaccionar mi casa casi por completo He encontrado buenos Buen electricistas Buen plomero Buen albañil Tengo de todo Todo Yo tengo un sonido Que me hace la tecla de la luz del baño Por ejemplo Prendo la luz Y hace Y el otro día Con un amigo Baje la térmica Todo Sacamos la carcasa Digamos Se dice así Si La cajita El cosito de la tecla Y bueno Nada Peleamos un poquito más el cable Lo volvimos a poner O sea Detectamos cual era el del ruido Y cuando prendimos todo Seguía haciéndolo Así que no No se Que onda eso Es la tecla Es un peligro Ese ruido es una chispa Si Si ¿Por qué no le preguntamos A ver si se copa Le podemos hacer tomar Hay un electricista Acá ¿Por qué no le preguntamos? A ver si no lo podemos hacer sentar Mientras tanto manden sus whatsapp Manden sus audios ¿A qué teléfono? Al 11 40 41 9 6 6 0 Mandanos y contanos ¿Qué es eso que tenés en tu casa? Que tendrías que haber arreglado Y no lo arreglaste nunca Eso que no pintaste Eso que tenías que cambiar Una cajita de la luz O lo que sea Nos contás Y nosotros te escuchamos Maestro ¿Se anima a sentarse un segundo por favor? Ahí viene A ver Acá Tome Tome asiento ¿Qué tal? Bueno Muchas gracias por Por su tiempo ¿Su nombre? Oscar 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 Bueno Juan Carlos Oscar 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 ¿Es electricista acá de Vorterix? ¿Está trabajando acá? Eh No Es una erga Ok ¿Le podemos hacer una pregunta acá? Que tenía un ¿Qué uso? ¿Quién uso eso aquí? ¿Qué uso eso? Sí Bueno Es nuevo el estudio ¿Qué van a morir? Caray Lo estamos armando recién ¿Nos vamos a morir? Dijo que nos vamos a morir Claro Porque ahí te tropezás ¿No? Es un peligro Un Viene un Eh Viene un Eh Ah 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 Agarra Abre Pum Se fue Fue A la Claro Eh Uff ¿Alguien tiene un bebé para traer? No Iba a decir vos Guiche por ahí tenés hijos chicos No pero no Yo creo que ya no están en etapa bebé En tocar cables Nada de eso Sí No No sé No sé Capaz que le pinta Pero tengo uno que va a un colegio técnico A ver si todavía A ver ¿Cómo era Mati? La duda que tenías A ver si le podemos preguntar a Oscar Que se copó acá sentarse un ratito con nosotros Eh Sí La cuestión es la siguiente Juan Carlos La tecla de la luz del baño Me hace un ruido cuando la prendo Medio como que queda haciendo Y yo sé que es La quise arreglar con un amigo el otro día Bajamos la térmica todo Sacamos la carcasa Saqué la tecla digamos Ara 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 Y de él Y de él ¿Dónde está El que habla? La sala La sala El productor Pinedo ¿Cómo hasta sacarla a la asa? No Me refiero al cuadradito De ¿Cuadradito? No Uy Vos te podrías haber muerto No pero bajé la térmica antes No Vos Yo hago Un trabajo Vos lo podés hacer En I Perdóname Disculpame Me llamás Me llamás Uno 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 Sete Ocho Siete Cero Oscar Me llamás Estás vivo de E2 Te llamo mañana entonces Puede ser Ahora Es una M una perdida ¿Cómo era? Anota ¿Vos vas a anotar? Si Uno Uno Si Gracias Si Ocho O O O O O Pero Seis Ocho Ete Siete Ahí está Ahí está Ah, ahí está Una perdida ¿Ale difícil era? No, no, no Te voy a llamar para Lo resolvemos juntos ¿Le podemos Hacer Algunas preguntas? Yo por ejemplo Tengo un par de dudas Por ejemplo No sé A mí me decían De chico Mis abuelos Que era muy común que me digan, no abra la heladera descalzo. Me quemaron la cabeza con no abra la heladera descalzo, no abra la heladera descalzo. Importante saberlo. Gracias. Alú, alú. Antes de ir, la heladera, antes no se movía con la heladera, antes no se movía. La cosa es el estática 240 kW de otense. Hay gente que fue a boca uvetera y no volvió. Hoy la heladera de hoy, la heladera de hoy, la heladera de hoy, ¿puedes decir? ¿Es de puto? No, disfruto de abrir la heladera. Ah, ah, perdón. Claro. Abrir la heladera descalzo, en ota, con ojota, sin ota, mojado. ¿Puedes abrir heladera ojado? Ah, ok. Ah, hoy sí. Hoy se puede. Salís de bañarte y decís, uy, qué lindo, me tomo una birrita, vas y abrís y no pasa nada. Hay gente multimillonaria que pone heladera al lado del idén. Claro. Y además hoy casi todas las casas tienen disyuntor. ¿No es cierto? Sí, claro. Aquel no tenía disyuntor. Claro. No, Mati, porque el ruidito de la chispa te hubiera hecho saltar, claro. Disyuntor. Ah, ok. ¿Directamente hay que cambiar el disyuntor? Mudate. No. Sí, son esas cosas que decís, ¿qué arreglo pelotudo va a hacer y terminás arreglando todo? Ah, sí. Y el otudo es él. Claro. Claro. Y sí, al final, ¿quién tiene la culpa, Mati, si quedas pegado? Otra pregunta, Oscar. Otra cosa, otro tema común en mi hogar. No llego por ahí con el enchufe, entonces utilizo como si fuese un alargue y dos zapatillas. ¿Eso se puede hacer? ¿Zapatilla sobre zapatilla? Eje. Sí. Ah, sí, está todo bien. Eh, sí. Ah, bien. Bueno. ¿Quién anda con unas o unas zapatillas? ¿Vos cuánto ias tenés? ¿Niños? Dos. Yo tengo dos. Todos tenemos dos pies. Ah, pies. Perdón, estoy con el auricular, no lo entiendo bien. ¿Qué es? Dos zapatillas, está bien. Y izquierda y derecha. Claro. Ah, bien. Hoy no pasa nada. Hoy tiene... Ah, o sea, es todo mito, digamos. Hoy está todo... Eh, sí. Sí, más il. Yo más il. Sí. Sí. Y si, por ejemplo, se me quema un foquito para cambiar el foquito, ¿tengo que cortar toda la luz o puedo directamente cambiarlo así nomás? Uy, uy, agarrar así. ¿Pero qué tirás? No, tirás. Otra lámpara. Arrancás todo. Otra lámpara. Y todo, oh, vas a... Y no. ¿Vos por qué no lo pagás? No. Eh, pero... El espesista siempre viene y te dice, ah, eh, eh, eh. Y... Siete millones. Claro. A mi número. Amame a mí. Bueno. Amame a mí. Eh, que lo llames a él, dice. Sí, sí, sí. Ah, lo voy a llamar. ¿Electrónico estudió hace cuánto? ¿Dónde estudió? ¿Cómo hizo su carrera? Eh, en el colegio Alejandro Volta. Sí. Muy bien. En el número nueve, Orríguez Peña y Magache. Bueno. Y estamos viendo que hay muchos videos últimamente de gente que se electrocuta. Twitter es muy morboso, no sé si es Twitter. Y, bueno, eso por ahí estaría bueno, ¿no? Algunos, algunos cuidados, por ejemplo. Sí. Sí. Algunos cuidados básicos, nos puede contar, el uso de la electricidad en el hogar. Eh, sobre todo, sobre todo los niños, los más chiquitos, eh, hay que tener cuidado. Claro. Claro, los bebés, como decía recién, que no es un bebé. A ver, ¿Es necesario? Eh, hay un error, los arquitectos. Nosotros odiamos a los arquitectos. Los arquitectos arruinan a Milias. Porque el Oma Corriente está en la altura de un infante promedio. Claro. Bueno, ya lo va, no me entro, lo tu hijo de puta. Ah, es verdad. Sí, tiene razón. Buena idea. Es verdad. Sí, como madre lo certifico, sí, sí, sí. Tiene que estar ahí. Aparte, cuando querés cargar el celu, te agachás, viste. Es siático. Sí, el siático. Sí, el siático, sí. Es verdad, muy buena idea, no lo había pensado. Caminando, un, pum, rompí, rompí en el iPhone. Claro. También, te tropezás con los cables. Es un boludo. Sí. ¿Y el cable a tierra, por ejemplo, es necesario poner un cable a tierra que tanto rompe las pelotas? Ese es un mito. ¿Es un mito? Es un mito implantado por Ito Aes. Ito Aes es otro hijo de puta. ¿Quién es? Ito Aes. Ito Pizza. Ito Aes. Fito Páez. Fito Páez. Perdón, Fito Páez. Fito Páez, perdón. Ito. Pito Páez. Fito Páez, hija, me equivoqué, perdón. Hizo un Aes que se llama habla tierra, habla tierra, habla tierra allá, habla tierra allá, y la gente, oh, no tengo que hablar tierra, no tengo que hablar tierra. No hace falta. No, el hijo de Ito Aes es un hurro. Tiene una empresa de algo, en contra de lo enigo electricista. Claro, pero igual que yo no sabía la pica que hay entre los arquitectos y los... Ito Aes, arquitecto, etnico electrónico. Mirá. Bueno, tenemos algunos audios que nos va mandando la gente, así le podemos hacer algunas consultas. Buen día, si yo tengo algo acá para arreglar hace mil años, es la parte de adelante de mi gabinete de la computadora. Lo tengo colgando tipo hace, desde que me la compré un poco más, se me cayó una vez y nunca más la arreglé. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Beso, gracias por tu audio, beso grande. ¿Se da maña también arreglando computadoras? No, computadoras, arigónadas, prácticamente. Es agarrar y poner fichas. De hecho, compro otro. la concha, su madre. Siempre compro otro. Bueno, pero es que a veces es mejor comprar otro que vas a andar arreglando. Las cosas se... Ah, vos porque no lo pagás, vos porque lo cambiás. Ah, está, vos. ¿Gana bien? Está terrible, está. Claro, gana bien porque es técnico electricista. Ahora anda contra alguien que te ponga el aire acondicionado. Es muy difícil el tema de los oficios, lo decía recién, conseguir gente competente, que te solucione las cosas. O que las arregle directamente. Que las arregle, claro. O que compra todo nuevo. Es muy difícil, ando me imagino sobrecargado de laburo. La verdad que es de... La verdad que es de... Porque sobre no hay falta. La verdad que es de... La verdad que es de... eso que se... no se preocupe, no se preocupe. Va llegando a audios. Ajá. No, pero si laburo, a morir. A morir. Muy... Eh... Estática. No se jode, o la estática. Ah. Estática, eh... Eh... Es decir, al asa de hortandad en Europa. Sí. Estática. La estática. ¿por qué? Eh... Gente está muy estresada. Ah, y hay unos generos. Hay digerencia potencial entre computadora y persona. Ah. Va, toca, pum, fue. Ah, le da... Como que la estática se junta demasiado con la otra electricidad. A la hibra, a la hibra, estrés, estrés, la gente viene quemada en la cabeza y... ¡Pum! A ver, ¿me puede dar la explicación técnica por ahí para el que no lo sabe? ¿Por qué a veces me levanto de la cama, voy a agarrar la manija para ir al baño, para abrir la puerta y pum, chispazo. ¿Por qué ocurre eso, Oscar? El chispazo, el chispazo, el origen de la electricidad es oreana. Orea. Ila. Ah, oriana no. Oriente. Oriana, ok. Exacto. Por eso, por eso, electricidad atea. Porque átomo es arateca. Entonces, cuando uno está tranquilo, el chispazo es carga, ¡Bum! Brulí, al pecho. Ok. Eh... Y eso, y eso es lo que... Ah, Imagínate en un hubo. Sí. En un hubo. Imagínate un hubo. Sí, hubo. Hubo. ¿Upte? El upte. Hubo. No. Yupi. El upte. El upite. Ah, un tubo. Un subte. Un tubo. Un tubo. Un tubo. Imagínate eso. Eso. Chino, Chino, hasta la hija de Chino. Hasta la hija de Chino. Imagínate eso. Que de golpe llega el subte y todo... ¡Eeeh! Entreguen, 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 Junto. ¡Bum! Atada es un hable. Ah. Sí. Ah, ok. La música electrónica. ¿Da electricidad? Depende. Depende. Es la... Más bien la gestión de la electricidad. Ah. Porque estás salvadoras. Claro. Claro, eso para el Ciberto que ahí que preguntó uno de nuestros oyentes más fieles. A ver, ¿tenemos algún audio más? ¿Qué pasa, amigos de Vorterix? Acá desde Barcelona, escuchándolos y dándonos de risa. Algo que no arreglé en casa hace casi un año y medio que no arregló el cajón de la cocina y lo usamos como una madera. Perdón. Mandó la foto, mirá. Claro, lo usa como repisa directamente. Ya está, listo. Mutó. Está muy bien, ¿eh? ¿Un servilletero? ¿Nunca les pasó de la cocina cuando la cocina tiene algún problema y la tenés que trabar con una cuchara de madera, esas cosas? Sí, bloquearse, dice ahora. Ah, perdón. Me pasaba con un horno, estoy tratando de recordar dónde. Ah, en donde vivían al magro. El horno no cerraba bien y yo ponía el escobillón contra la pared de enfrente para que la puerta del horno cierre mejor y que la pizza se hiciera con mejor temperatura. Quisiera, sí, sí, sí. Yo eso lo he utilizado mucho. O la termocupla del horno, también. Trabarla para que no... Bloquearla. Claro. Ay, no me la puedo aprender. Como que tengo una... Bueno, ¿qué está anotando ahí, Oscar? Eh, el regalamiento, el regalamiento de incongruencias eléctricas. Ah, consejo. Hombre 1, esto. ¿Qué es? Es un detector de estática para ES. ¿Para bebés? Exacto. Usted tiene como un tema, ¿no? Con los bebés, le preocupan mucho los bebés. Eh, 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 estática. Bip. Ah. Limpia. Ah. Qué bonita. Sale, saca la estética. Exacto. Mirá, claro, porque no han encargado. Otra cosa, una estática. Ojo o los erros. Ojo o los erros. O los erros. Erros. Erros, guau, guau, erros. Los erros, los erros, los perros. Ojo o los erros, erros, galgo. Ay, yo tengo uno, Dios mío. Galgo, no, bien. Ah. Todo piola. Bueno, el galgo. ¿Por qué? Porque es un perro muy... No, no tiene estática. ¿No tiene estática? En lo cortito no tiene estática. Ah. Ojo o los erros. O el héroe. O el héroe. Ah. Los ruritos. No, esos erros son una bomba de tiempo. Y tenés uno de esos perros y dan a la mierda. Así es bueno. Uy, vos, el tuyo, con la cantidad de pelo que tirás. Sí, el mío da electricidad, sí. Ay, me arrasa usted. Pensé que... Es irroso, es irroso, eh. Pero puede pasar a mayores más que un chispazo. Eh, prende fuego. Ah, bueno. Es combustible espontáneo, es un capítulo X-Files. Eh, eh, dicen en un boliche, eh, en un... Fueron muchos perros, no fueron una vengala. Es perros. Ah. Vamos, tenemos un audio. Claro, está reconocido. Es un mito, es un mito. Tenemos un audio. Hola, chicos, buen día, ¿cómo están? Soy Mirta Legrán. Quería decirles que acabo de poner la televisión de YouTube y me aparece que estoy de boca abajo en el cuadro. Bueno, bueno, se los quería avisar porque me estoy mareando un poco y no sabía por qué. Y bueno, y... Eso, les mando un beso. Como te ven, te tratan si te ven mal. Mmm, sí. Soy Mirta. Pónganme derecha. Perdón, era... Era un ritual para... Nosotros estamos al derecho o vos estás al revés, Mirta. ¿Tragando la leche, dada vuelta, dice? No, 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 no sé qué, te equivocaste. No, tenés que ver lo que escribe Mati vos. Es un ritual, Mirta, ponerte al revés para extenderte un poco más la vida. Claro, es como... Igual te vamos rotando como si fuese un reloj de arena. Claro. Ahora en diez minutos te damos vuelta de nuevo. Tenemos una tanda en... Sí, vamos a una tanda. ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! ¡Continuamos con la cabezona! ¿Cómo andan mis amigos? ¿Viste que a todo el mundo, viste, se ponen nombre de fans? Están los... No sé, qué sé yo. Los Swifties, ponéle. Los Swifties. Sí. Los... Los Botters. Los Botterors. Los Botterors, que se creen todo. Sí. Después, ¿qué más están? Los... ¿Susanos? Los Susanos. Los Wanders de Guandanara. Bueno, los que ven el programa van a ser los Cabezones. ¿Te parece bien? Ah, me gusta. Así que, bienvenidos, Cabezones. Cabezones, liberados. Ay, che, Fausto... Fausto, no sé. ¿Se fue por ahí? ¿Qué pasó? Se fue a sacar la estática. Sí, no sé qué onda. Se lo llevó al técnico. Ahí está, saliendo del baño. Los están mirando ahí de costado. Hola, Fausto. Lo bueno es que acá al baño, vos escuchás la radio en el baño. Entonces te enterás todo lo que está pasando. No se puede hablar mal de nadie que va al baño. Imagínate que están hablando mal de vos y querés salir a responder y no podés porque estás ocupado con algo ahí entre manos. Y te... No, 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 no. Vos vení cuando quieras, Fausto, ¿eh? Total, acá te estamos esperando. ¿Y me llegó un regalo acá? ¿De quién es, Mati? A ver. Mirá. A ver. Ay, nuestro secretario. Mariano Markevich me mandó un libro. Mirá. Apuntes sobre el futuro de los medios de comunicación y una posible solución. Mirá. Interesante, ¿eh? Está muy interesante. Voy a sacar acá el teléfono, no lo voy a doxear. Voy a mostrar el libro. Tremendo, ¿eh? Bien. He leído mucho sobre medios de comunicación, métodos de propaganda oculta y varias cosas así turbias. Me gustan. Sí, está bueno. Muy interesante, ¿no? Para los que se creen todos, justamente. El otro día que hacíamos lo de Gaby de agobar con Hugo, que por supuesto fue mentira y lo decimos acá, yo estaba diciendo que el teléfono se conectaba con una radiofrecuencia interestelar. Sí. Y estaban todos apretando botón, estaban todos como locos jugando. Yo te digo, ¿podés decir cualquier cosa hoy en día que nadie procesa nada? Es que la gran mayoría de lo que vemos está, o al menos, toqueteado. Sí, sí, sí. ¿Sabés cómo quién? Como la hermana de quien tengo acá a mi lado. ¿Cómo andás, Mechacán? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Ustedes? Muy contento de tenerte acá. Un tipo... ¿Vos sabés consciente que sos un tipo querido o no? ¿O vivís ahí por la vida sin saberlo? Vivo sin saberlo. Sí, sí, sí. Si sos un tipo, ¿ves? Ya en dos segundos derretiste el corazón de Pame. Le decimos Pame igual que está casado acá. Sí. No sé si cumple igual con los requisitos. Es bastante pretencioso, Pame. ¿De qué equipo sos? No, porque él me cuadra con todas, pero no le... Igual está casado. ¿Pero qué equipo de fútbol? Eso es de Boca. No, no le digas... Ni se lo mencione. No, pero le chupa tres pijas el fútbol, ¿eh? No. A él. Pero a ella, para ella, no tiene que ser de San Lorenzo. Para, igual yo ya cagué porque soy... Me gustan las cosas geeks, los videojuegos, todo eso, y ya... Ah, es verdad. No. Facu el otro día dijo, yo todo lo que habla Mechacat lo entiendo. Claro. Sería muy buen amigo de Mechacat. Así que lo invité un viernes para que se venga a escabear con nosotros. Hermoso. Le tengo miedo a que se quede dormido en el sillón, porque viste que es bastante remolón. ¿Viste? Me duerme, sí. Se tira bien en el sillón, pero ahí está. Ahí está Facu, le mandamos un beso. Así que te esperamos cualquier viernes, Facu, para hinchar la pelota ahí en la Pro. Pero bueno. El puf ayer lo meó el gato. No, ¿me está jodiendo? Sí. No, sí, se tiró tu viejo. No, es la peor. No puedo contarlo al aire. No hay nada peor que el miedo de gato. Voy a llevar de nuevo a la perra. Tu viejo se tiró de cabeza al sillón. Para que se los coma. Le tuve que lavar a tu viejo el pantalón, las medias y los calzones. No, encima a mi viejo no le gustan los gatos. Nos dimos cuenta. Y descubrió un gran secreto de tu viejo. Que no le gustan los gatos. No, no. Los calzones que usa. Ah, los calzones. No vamos a hablar de eso, pero otra vez. Yo no quise mirar. Ya está hablando. Ya está. No, ¿y cómo se lo lavaste y se lo sacaste? ¿Qué hizo? ¿El stream todo en bolas? ¿Este streamió en bolas con una toalla? No, es genial eso, me encanta. Sí, así que la gente que vio el stream sepa que Alfredo estaba en pija. Como acá, no sé. Solo se me ha probado en pija, por supuesto. Por eso ella se puede sacar cosas tan rápidas. Claro. Es verdad. Sí, ¿qué te pensás? ¿Ando con pantalón? Dale. Tremendo, ¿eh? Así que sí. Bueno, quiero que lo sepa todo el mundo. Lo voy a decir. Ya fue. El señor Alfredo Casero usa slip. ¿Sabés qué me lo esperaba? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Es generacional? No, ninguno. Claro, es generacional. Creo que aparte debe ser más cómodo quizás para... Son gustos. Para los... Sí, son gustos, ¿no? ¿Vos, Augusto? A ver. ¿Qué uso? ¿Yo qué uso? A ver. Augusto también te veo slipero. No, todo lo contrario. ¿En serio? ¿Eso es de tela? Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Uso los sueldos como no tener nada? Sí, acá se armó debate. En el chat de Twitch se armó debate de slip o boxers. Yo uso boxers. De esos bien ajustaditos, blancos. No, no, no. Blancos no. No, jamás. Se notan los lamparones a fútbol. Negro. Impecable. Yo ya expliqué cuál es mi tema. Mi tema es que yo tengo dos slips que me regaló mi tío. Me tiraron uno recién. Así que tengo uno solo por ahora. Mi tío compró por error slip y me los dio a mí. Le digo, no uso slip, tío. Uso boxer. Pero vuelta a vuelta tengo un lamparón y mi novia me los hace cambiar. Porque tengo ahí como la marca de la bestia. Y bueno, entonces me tengo que poner, me tengo que cambiar de calzón rápido. Así que bueno, caigo en un slip cada tanto. Ahora que hay uno solo, quedó el bordeaux y el gris me lo hicieron tirar porque además del lamparón tenía frenada de tío. No es paloma que preguntan por ahí. No tiene una palomita. Vos tenés lamparón como Hugo por adelante. Claro, lamparón es, sí, es como un linternazo adelante. Sí, es terrible. Yo después soño con la palabra lamparón. Que vas a hacer pichín y no te sacudís como corresponde. Y igual aunque te sacudes y te limpies al máximo, siempre un goticó me cae. Hay fluidos, hay fluidos. Bueno, pero eso dura un par de segundos hasta que se seca. Sí, sí, sí. Después yo tenía cuando era chico unos slip que venían con una toalla adentro. Ah, sí. Ah, no, pero un olor a vinagre. Sí, bueno. Pero era chiquito. ¡Qué asco! Yo estaba diciendo, qué raro que mate y no pone nada. Menos mal que me alejaron la cosa. La primera gota de leche. No, no, no. Es como, claro, la menarca es la primer menstruación y la primer leche, la primer polución. ¿Cómo se llama? Qué buena pregunta. La gota. Todo el mundo googleando ahora. Sí, sí, sí. No sé. El calostro es la de la primera lactancia. Ajá. ¿No? Bueno. Nos estamos debiando porque ahora llega y vamos a ver la apertura para separar toda esta aberración. ¿Cómo salgo? De este momento hermoso que se viene que se llama Momento Gamer. A ver. Momento Gamer. Momento de virgar. Momento Gamer. Olorcito a chipar. Momento Gamer. Momento de virgar. Momento Gamer. Olorcito a chipar. Sí, con usted de Menchacat que trajo un invitado. ¿Quién es el invitado? No es Lustó. ¿Quién es? Primero le pido disculpas. Le pido disculpas. No le voy a preguntar qué calzones usa. Que se quede tranquilo. Sí, cómo que no. Vamos a un momento de seriedad, por favor. Porque el chabón labura en serio. No como Facu, que está tirado ahí entre render y render. ¿Qué está haciendo Facu? ¿Está laburando ahí y se lo ve detrás del vidrio? Ah, se está toteando. Ahí está, ahí está. Sí, está haciendo así o qué. Está Google, me querés decir. Muchas gracias Facu, te queremos. Hoy traje un invitado, sí. Porque siempre estoy solo acá y dije, vamos a demostrar que hay otra gente como uno. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de, entre todas las novedades que mencionamos, de un juego que se llama Super Farming Boy, que todavía no salió, que ya se puede, ya puede entrar a Steam para meterlo en la wishlist, que es muy importante, podemos hablar de eso. Y ese juego es un desarrollo argentino creado por el estudio Lemon Chili Games y acá estamos con alguien muy importante en ese estudio. Ahora quiero que me cuentes cuántos son y demás. Estamos hablando de Fernando Sarmiento, alias Nando. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola. Bienvenido. Gracias por venir hasta acá. Gracias por la invitación. Gracias por aguantar. Gracias. ¿Sleep o Boxer? Antes Sleep, ahora Boxer. Claro, ¿qué edad tenés? 41. Claro. Ah, mirá, no parece. Antes cuando era más chico, el de la toallita lo... Claro, todos empezamos. La generación cambió en un momento y ya... Se estandarizó el Boxer. Sí, es verdad. Muy bien. Pero vamos que nos cuente cosas interesantes. Vete, dale, activame eso porque me voy a la mía. Bueno, primero ahora tenemos ahí un video para mostrar del Super Farming Boy que comentábamos la semana pasada, que es un juego de acción, puzzles y bueno, granjas, como se puede ver. Quiero que me cuentes en qué momento estamos de este juego, cuánto falta para que podamos probarlo, porque ya la verdad que lo que vemos se ve increíble. Y estamos cerca de lanzar una demo, idealmente ahora para algo que se llama Steam Next Fest, que es en junio. Si todo sale bien, sacamos una demo ahí. Tremendo. Bueno, la demo para Windows. Para Windows, pero no vamos ahí para PC. Perfecto, sí. Ahí estábamos, mencionamos la vez pasada también que se nota que es un juego que tiene bastante aprovechamiento de lo táctil. Así que supongamos que en algún momento vas a ir también para una consola que pueda aprovechar eso, ¿no? Sí, sí. A Switch, para Steam Deck y bueno, Mobile, iOS, Android. Qué bueno. Para todos lados. La idea es sacarlo. Cuando lo saques en consola te voy a manguear un código, como buen hebreo que soy, porque yo soy con consola nada más. Ningún problema. Ahí está. ¿Y cuánto hace que están desarrollando esto? Y hace rato, hace más de tres años, fácil. Pasa que no lo estamos haciendo full time y el equipo es medio relativamente chico y fue cambiando los tamaños. ¿Cuántos son ahora? Ahora deberemos ser, haciendo este juego, nueve. Ah, mirá. Algo así. Nueve, diez. Nueve personas. ¿Y eso es un equipo chico? Sí. No, no. Para un juego de este tamaño, sí. Sí. El juego parece, es más grande de lo que parece, tal vez. Ah, ok. Claro. Pero sí, es un equipo chico. Sí. Sí, sí, parece enorme. Por lo menos, bueno, es un trailer, ¿no? Pero sí, lo parece. ¿Tiene puzle, dijiste? Sí, es medio... Hay veces que se levantan todas las frutas de una manera. Sí. De una, es como, tiene como reacciones en cadena y combos, a diferencia de otros juegos de farming. Entonces, cuando levantás un choclo o lo que sea, pega de un lado, así que entonces un tomate pega de otra manera y hace como figuras. Ah, muy bueno. Entonces vos jugás a optimizar tu granja, o sea, si querés, podés levantar el choclo y si lo diseñaste de tal modo... Podés preparar los cultivos de cierta forma que sabés que después cuando los coseches haces una reacción de cadena, por ejemplo. Sí, hace todo de uno. Sí, muy buenas las animaciones, estoy viendo. Sí, hay un relabur ahí también, en diseño y animación. Sí, 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 sí. El equipo de animación... O sea, venimos del universo de publicidad, antes de comerciales, entonces de animación 2D tradicional. Y el equipo, justo los que animaron, bueno, en su mayoría las animaciones fueron de Tim Merlo, que es también ilustrador. Miguel Cortina también, que es un animador 3D también, y productor. Y Frank Casalini también, voy a mencionar, por ahí muchos nombres. No, está muy bien. Por favor. Sí, me acuerdo. Pero sí, son todos muy talentosos. Sí, la verdad, se ve increíble. Tremendo. Ahí, sí. Perdón, no, y la idea del juego, ¿cómo es? Viene uno y dice, se me ocurrió un juego y ahí arman el grupo. Perdón, ellos, porque vengo de un planeta completamente diferente. Este caso puntual fue muy... No quiero elaborar mucho, porque puede ser aburrido, pero vino de una necesidad puntual. Estábamos con un proyecto que le estaba yendo en ese momento mal, entonces dijimos, vamos a otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? En el medio de la pandemia fue. Sí. Bueno, vamos a hacer un juego que sabemos que tiene audiencia. Un juego que tiene audiencia es el juego de farming. El juego de farming es tardío, vale, hay millones. Sí. Que generalmente ya por el hecho de que tenés que plantar y esperar, genera mucha retención. Y generalmente en los juegos móviles buscás retención, ¿no? Si no retiene, no hace plata, porque tiene que mostrar publicidad, o la gente tiene que gastar plata, etc. Entonces se tomó la decisión de hacer un juego de farming. Que sea mobile. Claro. Entonces la primera idea fue, bueno, que sea mobile, pero que realmente esté bueno y que no sea igual que otros. Entonces empezamos con un juego mobile que sea táctil, pero que se pueda tocar todo. Esa es la innovación del juego más grande. Puedes tocar todo en la pantalla. Es como jugar a cualquier juego, no podés tocar todo. No. Y es difícil, o sea, jugás al Mario, jugás con el control, controlás a Mario. Claro. Pero si yo toco a Mario y lo pongo arriba de la tortuga, es como que hago trampa. Claro. Entonces es como un balance, el juego tiene un balance bastante desarrollado en que no haces trampa si tocas todo, porque está diseñado así, pero también podés jugar de una manera tradicional. Claro. Entonces empezó a diseñar un juego de farming así, y todo resultó de, yo quería que se sienta como una página web, como que vos estés toqueteando, que podés hacer huevos y cosas. Sí. Y en ese proceso fuimos como evolucionando el juego. Al principio tapeabas y el personaje aparecía en donde vos tapeabas, quedaba medio raro, entonces queríamos hacer lo más narrativo, que camine. Y después resultó esto de que hacía swipe del fondo, ¿no? Yo quería eso, que vos podés controlar el fondo. Tipo, ah, sí, bueno, mira, fuimos una página web. Claro. Pero el chabón patinaba, porque estaba parado y patinaba. Claro. Y dijimos, bueno, que le evite. Listo, es un superhéroe. Entonces, fue todo así, fue toda la evolución creativa de, bueno, el proceso, el objetivo inicial fue ese, y después fuimos, ah, bueno, y que sea esto y que sea lo otro, y después encontrar la equivalencia que cuando jugás con un control de Xbox, que se pueden hacer las mismas cosas, porque vos cuando jugás con Touch podés plantar todo lo que quieras cuando quieras. Claro. Y entonces en el control, ¿cómo hago? Porque agarro cada uno y tardo mil años. Entonces hay equivalencias en todos los controles, en todos los tipos de controles. Qué interesante. Qué bueno. Además, acá sos todas las herramientas, digamos. No es que tenés una hacha y una pala, sos eso. Te podés convertir. Salió de eso mismo, ¿no? Como el juego es Touch y Tap. A mí me molestaba mucho en el Stardio Value, juegos de farming, que tenés que, uy, pará, tengo que elegir la pala. Ay, sí. O tengo que elegir acá. ¿Para qué? Sí es obvio, hay una piedra delante mío, no la voy a regar. Totalmente. Entonces, si tapeo la piedra, tiene que regar. Si tapeo, perdón, tiene que usar el martillo. Si tapeo una planta, que riegue. Claro. Entonces, ¿y por qué? Y bueno, que el chabón se convierta. Claro. Entonces, todas las decisiones salieron de eso, de primero de usabilidad primero y el diseño viene después. Claro. Que se sienta lo más práctico posible al principio de usar. Y después, la creatividad viene después, el arte viene después, digamos. Claro, claro. Qué difícil llevar desde el táctil al control, ¿no? Sí. Porque, ¿desde qué lado lo pensás? Táctil. Claro, primero se hizo todo táctil y después dijimos, che, hay que hacerlo con controles ahora. Porque surgió una oportunidad con Nintendo Switch, en el medio de la pandemia, que conseguí un contacto, me permitieron comprar un dev kit, que si no tenés el dev kit no puede ser nada. Lo comprábamos y dijimos, bueno, hagámoslo para la Switch. Entonces dijimos, bueno, es tacho. Y si no sale en Switch porque no llego, bueno, lanzamos un móvil. Entonces, se priorizó el táctil y después dijimos, bueno, ahora hay que meterle los controles. Sí, es un bardo. Por eso tardamos tanto tiempo. Porque no es un juego normal que decís, bueno, hago un juego, después hago niveles y me olvido. No. Claro. Está pensado de tantas maneras y tan rebuscado. Que en el trailer se ve un poquito, pero cuando lo juegas se entiende más. Dices, ah, mirá, se puede hacer todo. Claro. Si yo pudiese hacer todo en el Mario, yo llevo 10 veces más el código y el diseño y el desarrollo porque tiene que balancearse mil cosas. Cada cosita que tocas rompe otra cosa que tenés que arreglar. Es así todos los días. Hay un momento en el que decís, ay Dios, en la que me metí. Todo el tiempo, sí. Un wiki, una pasty o algo, este muchacho. No, sí, es tremendo. Wiki y pasty junto. Che, ¿y hay industria acá en Argentina? ¿Cómo es ser desarrollador de videojuegos en Argentina? Hay varios estudios independientes, algunos más medianos, cuyos dueños son de afuera. Hay gente, hay bastante empleo argentino y hay mucho de exportación también. Se hacen juegos de afuera acá, juegos gigantes. Hay juegos de Electronic Arts. Ah, mirá. Y de Don Globant hace cosas de Electronic Arts hace años. Tipo juegos enteros que todo el mundo juega, quizá no sabía. Pero de esos desarrollos propios, creativa argentina. También hay, sí, sí, sí. Hay, pero más indie, más independiente. Claro. Bueno, el juego más conocido ahora, bueno, sí, o sea, sí es conocido, el Storyteller. Sí. Un juegazo, que bueno, Jerez ahí, que murió la semana pasada. Sí, sí, sí. El juego está en Netflix Games, es súper conocido y está hecho por argentinos. Un juegazo, un juego indie, un chiquitito, tres personas. Sí, sí, sí. De Daniel Benbergi, un juegazo. Y sí, hay cosas así, hay más en Argentina, de emprendimiento propio. Ahora, cosas más grandes, es más difícil. Bueno, igual, están muy en el auge, ¿no? Hace bastante ya que vienen los juegos indie, salvando de alguna manera a la industria, te traen tanta repetición. ¿Qué pensás de eso? Sí, totalmente. Yo casi no juego juegos triple A, ni sé qué hay nuevo. Claro. Pero no sé si soy parámetro de gamer. Claro, ¿cuál es la diferencia entre un Assassin's Creed y un Far Cry? Claro, yo no sé ni qué son esos. Claro, son igual. Sí, no, no, es que no me aburren. A mí, pero yo estoy hablando de... Sí, sí, sí. Yo, acá nosotros pensamos igual, jugamos cosas, por eso nos llamó la atención tu juego, jugamos cosas raras. Claro. Eso es extraña. Él siempre trae recomendaciones, que por ahí a veces sí, son juegos de renombre, como Catamari, pero jugamos cosas locas, principalmente nos llamó la atención eso. Claro. O también, ¿qué jugás, ponele? Llegás ahora a tu casa, relajás, jugás, ¿y a qué? A nuestro juego. No es mi propio juego. A lo que salga y después y después. Qué suerte que tenés. Claro, porque yo lo puedo estar jugando. El resto miramos. Suerte o no, porque lo jugás y llorás, porque si, uy, está todo como el horto. Pero si tenés que elegir jugar, se va a pegar un tiro en vivo y va a subir al rey. Agarré despido del chabón. Bueno, está a las 5 de la mañana, desde las 5 de la media. No, el juego de Grindstone me gusta un montón, no sé si lo conocen. No. Uf. ¿Qué jugás? Grindstone. Grindstone. Bueno. Está muy bien. A ver, nos hemos inspirado mucho en ese juego, para este. Pero sí juegos así, más casuales. ¿Stardew Valley le diste? ¿Stardew Valley no? Me aburre el Stardew Valley, por eso es este juego. A mí también. A mí me infla la bola. Es que caminando hasta la otra punta para comprar un leche y es como, dale, estoy caminando mucho. A mí me aburre. Es una influencia de lo que no querés hacer en el juego, básicamente. Sí. Es totalmente. Me encanta el juego de farming, tipo el Harvest Moon clásico, el Game Boy Color, tipo el viejo. Ese sí, porque es más inmediato todo. El otro es como, uy, dos horas para esperar las cosas. Pero soy yo de nuevo. Sí, obvio, no. A mí me encanta pasear. ¿A vos te gusta eso? A mí me pasa lo mismo que a vos. Es como que no, me embola. Me embola. Me temo y tengo que volver a la casa a dormir. Me parece como, uff, sí, sí, por eso lo abandoné, por supuesto. Bueno, en nuestro juego vos agarrás el chabón y lo movés donde crees. Claro. Lo pones en la cama, andate a dormir. Chao, claro. Te llevas milésima de segundo, lo que en el Stardew Valley te lleva media hora. O sea, creo que esa es la diferencia. Bueno, genial. Yo lo quiero jugar. Sí, yo también. Sí, yo también lo quiero jugar. Hiciste otras cosas, ¿no? Además, ¿querés contarnos un poquito? Sí. ¿Por qué lado? Sí, tengo que habíamos tenido unos videos de los juegos mobile que hicieron antes. Y bueno, también tenemos esto que me comentabas después, que quiero cerrar con eso, porque me pareció increíble. Si quieren ahí pongan... Ahí va, mirá. Ahí estamos viendo uno. Sí. ¿Qué estamos viendo acá? Este es Tower Power, que lo diseñó el game designer de Code Chris. Fue Code Chris. Y sí, lo produjimos nosotros. Este fue el segundo juego que hicimos en el estudio. Sí, es un flick em up. Se inventó un género. No sé qué. Este es solo mobile, ¿no? Sí, todos estos dos son mobile. Este y Floyd Sticker Squad son los dos mobile. Ahí vamos a ver el Floyd Sticker Squad. Sí. Este está re lindo. Exclusivamente mobile. Me encantó el género nuevo que hicieron. Mirá este. Este es como el, ¿vieron? El Crossy Road. Sí, sí. Pero nada más que cada vez que te morís... O sea, el chabón shutea todo el tiempo, es un shmap, y cada vez que te morís, resetea, hace rewind, y el juegas de nuevo al mismo nivel con tu yo del pasado. Entonces podés jugar con 10 personajes en el mismo nivel y cada vez sos más fuerte. O sea, que perder no es tan malo porque ganás una oportunidad más de hacer el nivel mejor. Mejor. Claro, como un repetidor de colegio. Exacto. Ahí tal vez hay como 8 personajes matando en un boss fight, por ejemplo. Y tiene stickers. Tiene boosters. Ahí va. También lindos personajes, linda la estética. Perdón, esa es la parte que a mí me importa de los juegos, ya saben. Te entra por los ojos. Me encantan. Sí, sí, sí. Claro. Después también, bueno, nos enteramos, acá Fausto me contó, que hay una máquina, un juego tuyo, que pueden ir a jugar a un conocido bar de acá de Buenos Aires, que es el Thunderbolt Arcade, ¿no? Sí, Thunderbolt Arcade, está en el destello. Sí. Fue un proyecto medio personal. Después me ayudó Hernán Saez, obviamente, que es de nave, si lo ubican, de videogamo. Hició en la Copa Mundial hace poco, ¿no? Sí. Sí, sí, siempre hacen el torneo actual. Y Julián de Juma Máquinas, que hace arcade, es muy bueno. Sí, hicimos un... Siempre tenía ganas de hacer un deporte, inventar un deporte. Inspirado de un... Hay un arcade en Estados Unidos muy popular, que se llama Killer Queen, que se hacen como competencias, y me gustó mucho el espíritu ese de hacer un deporte, pero ir al lugar. Claro. Me gustó la idea de hacer algo y que no tenga que pasar por 20 manos, que tenga... Uy, tiene que andar en mobile, tiene que andar en PlayStation. Y yo digo, tiene que ser así... No, bueno, una cosa que la meto en un lugar, aprieto un botón y se prende, y basta. Y lo hago todo yo solo. Y en la pandemia estuve... Bueno, antes de la pandemia, en verdad. Chilice, me llevo un año más o menos. Y la idea es hacer torneos. Y hacemos un torneo anual. Pero igual la gente lo juega, está ahí. Es un conficha, es un arcade tradicional. Sí. Que está ahí en el bar, en el destello. Sí, ahí tenemos unas imágenes. Debe ser re lindo, más allá de que sacar un juego es lindo. Pero digo, tener una máquina. Sí. Esto lo hice yo, con ayuda, sin ayuda, pero digo, esto lo hice yo. Sí. Mirá lo que es esto. Sí, sí, sí. Está inspirado del NBA Jam. Sí. Tiene mucho de eso, es un deporte inventado. Como, no sé, es un invento que se me ocurrió un día. Bueno. Lo fuimos desarrollando hasta que llegó a eso. Como la matanza. ¿Cómo le dicen ustedes a la matanza? ¿Al quemado? Ah, eh. Ese que se tiró la pelota. Yo juego en la escuela, que te ponés el delegado. Sí, claro. El delegado. El delegado, claro. ¿El delegado? Sí, el delegado igual tenés uno atrás, pero sí. Es como el del quemado. Cuando te matan, vas atrás del otro lado. Claro. En todos los lugares del país, perdón, le dicen de formas diferentes. Sí. En el mundo se juega. Ah, y también hay un dodgeball. Dodgeball, claro. Bueno, me hizo acordar un poco a eso por ahí. Está bueno. Es un pelota-pared. Claro. Pelota-pared. Tenés que pegarle a todas las paredes de tu color y ahí eso es un gol. Ah, ok. Ah. Entonces tenés rojo contra verdes. Es un par de bueno, claro. Y cuando llegas completás, y si la pelota va a cierta velocidad de darle manija, pasa Thunderball y la pelota va a los pedos y te tira, te tira la mierda, te explota la cabeza. Está buenísimo. Está buenísimo. Tremendo, tremendo. Habrá que ir al destello. Sí. Sí. No tengo ningún problema, ¿eh? Ahora vamos. Vamos. A embriagarse y jugar. Y después, bueno, por último me habías comentado un proyecto bastante loco. Ahora lo van a ver y van a entender por qué lo digo. También hay video de eso. que se llama Thawcoded. Thawcoded, ¿no? ¿Está bien dicho? Thawcoded. Thawcoded, sí. Ahí lo estamos viendo. ¿En qué consiste esto? Esto es un, esto es un, esto es un, fue una idea. Yo cuando era, tenía 20 y algo de años, era BJ en, ¿vieron? ¿Se acuerdan? De Creamfields. Sí. ¿Se acuerdan de Creamfields? ¿Cómo olvidar? Hola, que abrazo más. Yo era el que estaba sobrio atrás de todo. ¿Qué para hacer esto? El que estaba, el único sobrio que estaba ahí atrás de todo, con una, tirando visuales en las pantallas, era yo. Ajá. Era yo, bueno, había un equipo de gente, bueno. Yo estaba en la, en algún, le hice show a Hernán Cataño, a Yankee Xelda, a Jimmy Vanemma, varios shows de esos, y hacía en vivo la cosa, ¿no? La visual, pero la parte gráfica nomás, que nadie la miraba, pero bueno. Bueno. Pero estaba yo. Sí. Y haciendo un juego, estaba haciendo otro juego, nada que ver, hinchando las bolas en casa y escuchando música Skrillex de fondo, y decía, che, qué bueno que estaría hacer esto en vivo, y empecé a como hacer una versión del juego que estaba haciendo en vivo, y dije, bueno, para esto está mucho mejor que lo que estaba haciendo antes, ¿entendés? Claro. Entonces se me ocurrió hacer como una experiencia en vivo que me clavó una careta, que después lo de la careta llegó después, que fue una idea de Hernán, Ranzáez, me dijo, ponerte una careta, que era, me pongo una careta y hacía un show en vivo en un lugar físico, como, no sé, de hecho hice un show acá en Vorterix, antes de, antes de Miranda, creo que abrí, o después de Miranda, no sé, creo que después, sí, fue muy trash, trash porque la gente no estaba esperando lo que estaba haciendo yo, digo. Mejor, mejor todavía. No, para mí mejor. No sé nada, claro. Sí, sí. Pero que era, o sea, música y vos con esto. Es con música, o sea, yo soy DJ y DJ y Game Master al mismo tiempo, entonces yo te tiro la visual, la música y la gente hace cola con los controles Xbox ahí y cuatro jugadores jugaban ahí in situ. Y además streameaba online, entonces la gente podía jugar online, a torneos, y había shows que a veces los hacía en mi casa, haciendo en Twitch y pasaba el gato por adelante, o era durante South by Southwest, eventos grandes, conectando con internet, la gente me seguía por Discord, lo que sea, se metía en el show y jugaba. Excelente. En ese momento, como, sí, es un videojuego en vivo, digamos, sería como una mezcla entre streamer y... Pelado, y no quedaba gracioso. Entonces vino un amigo y me dijo, che, ponete una careta, así sos más tipo un personaje. Claro. Entonces ahí, tipo, todo el mundo, ja, ja, me dijo Pelado. Pero antes yo decía Pelado, decía, dale, pero te cago piña. Claro, claro. Tipo, no estaba tan bueno. Te despersonaliza la máscara. Y además la máscara sirvió porque aparece adentro del juego, es un personaje. Claro, tiene su encanto. Claro. ¿Lo vas a volver a hacer algún día? Lo dejé de hacer un tiempo porque en algún momento le dediqué mucho, viajé por todo el mundo con ese proyecto, la verdad. Lo quisimos hacer, sí, fuimos a Tokio, a Francia, a México, a Estados Unidos varias veces, pero como que no ganó tracción, supongo que tenía que volver en otro formato. Estoy pensando ahora bien en qué formato hacer. A mí no me gusta tanto hacer en vivo, tampoco me gusta tanto viajar así, pero siento que es algo que puede hacer la gente. Claro. Como un proyecto, como una plataforma, que alguien lo haga en su casa y que streamee, y que al mismo tiempo puedan jugar al su stream. Va por ahí, creo que va, desarrollo creo que va por ahí. Súper interactivo. Me encanta, eh, a mí. Porque tiene de todo. Bueno, sí. Me parece, bueno, increíble que hayas venido. Vamos a levantar un poquito la bandera de la industria nacional, viva la patria, como estaban diciendo ahí en el chat. Vamos a ver si invitamos a más gente, ¿cómo vos, no? Nacional y popular, que haya videojuegos y que coma choripán. ¿Dónde te pueden seguir? Eh, arroba Nando Sarmiento, soy yo, sino arroba Lemonchili Games. Ok, bien. En todos lados. Y podemos ir agregando ya a la Wishlist el juegazo importante que está en Steam ya, ¿no? Sí, sí, eso ya se puede hacer en Steam y ayuda un montón. La Wishlist ayuda un montón a dar visibilidad. ¿Cómo se llama el juego? Repetilo, así ya lo buscamos. Super Farming Boy. Super Farming Boy. Lo buscan en Steam, lo ponen en la Wishlist y cuando sale ya después acá Nando va a estar, nos va a traer ya cuando esté. Te esperamos. Si es que sigue el programa para cuando lo terminen. Nunca se sabe, ¿no? Ni cuando lo vas a terminar ni se vamos a ir. Claro. Pero, bueno, si eso, los astros se alinean y eso pasa, te esperamos acá para sortear quizás algunos códigos y yo manguerte otros. Por supuesto. Y hinchar las pelotas. Bien. Bueno, tremendo. Hermoso. Genial. ¿Alguna de ustedes dos querés decir algo más? No. Un placer. No. Muchas gracias. Sí, buenísimo, ¿eh? Lo esperamos. Ya está, ya lo... Yo también. Desde la cuenta de Marito. Bueno. Entonces así, con el pito bien duro, nos vamos a la tanda. Gracias, Nando. ¡Viva Perú! A ver. Uno, dos, tres. ¡Upa! Muy bien. No pasó nada. No pasó nada. Dejo la sopa para acá y te lo paso a vos. A ver. Termino. A ver. Ay, me encanta. A ver. La caca loca. Voy a... En realidad... Después voy a explicar, se juega todo junto. Después voy a explicar, pero quiero que vean qué pasa. Tomás el dado, lo pones ahí. A ver. Apretás. Me salió el tres también. De nuevo, tres sopapeadas. Uno, dos, tres. Perfecto. No pasó nada. A ver. Ahí va, Fausto. A ver, para acá. Pasarle la sopa. Pasarle el inodorito. A ver, ¿qué dado ya lo tiene puesto? ¿Qué dado te tocó? ¿Qué número? Tiro la cadena. ¡Uh! El tres de vuelta. Ah, qué dado el tres. El tres, ¿eh? Sí. A ver. A ver, a ver. Uno. Pará, pará. Uno. No, no, la uno no anduvo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Se saltó un tereso. Salió volando el zorete. Bueno. ¿Qué hacemos con este zorete? Esto funciona así. Bueno. Dámelo que lo explico. Esto es el caca loca. La nueva tendencia en redes sociales. Todos están jugando el caca loca de una manera increíble. ¿Cómo funciona? Ponés el zorongo acá. Otra vas. Sí, lo bueno. Lo bloqueás, perdón. Sí. Y hacemos lo que hicimos recién. Ponemos el daño y vamos tirando. La onda es que el que se gana una ficha, y el que gana más fichas, gana una partida, es el que atrapa el zorete en el aire. Ok. Hay que atrapar el zorete en el aire. Para ganarte la ficha, el que ataja el... No el que hace saltar el zorete, sino el que lo ataja. No. La onda es que juguemos todos apretaditos, como tu hermana noche, y cuando sale el zorete, lo tenés que atajar. ¿Y si lo atajás con la boca? Y si lo atajás con la boca, sos un crack. Vale doble. Tenés la boca bien entrenada. Así que bien por vos. Es un recurso más. La onda es atajarlo, que no toque el piso. Me encanta. A ver, ¿querés que probemos una vez? A ver, a ver. A ver, a ver. Aquí tapábamos los dos con Fausto ahí. Acérquense acá. Voy a hacer saltar el zorongo y vamos a ver si lo pueden atrapar. Venga, acércate. Acércate, Fausto. Vamos a hacer la atrapada de la caca loca. Lo voy a poner acá si se ve mejor. Ahí la estoy volviendo loca a mi amiga Virgi. Y ahí está. Preparados para atrapar, ¿eh? El plano acá más abierto porque van a tratar de agarrar a la caca. Eso. Bien, ¿eh? Ah, y como hace Mati. Así. Vamos a pajear el inodoro. Piqui, 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 piqui. Más preocupado. Más. Dale, más. ¡Ah! 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 No, boludo. ¿Cómo no? Atrapenme el sorete. Es que yo le quería dejar a Guille que lo atajara. Bueno, bueno. Vamos a una oportunidad más. Esto es el caca loca, señores y señores. El juego que es tendencia en redes sociales. Sí. No, no, no. Esto es de plástico. No te preocupes, no es caca. A ver, ¿eh? Me voy a concentrar. El que lo haría bien esto es Mati, ¿eh? A ver. Ahí va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no, no! No puede ser. Bueno, la tercera es la vencida. Vamos, una más, una más, una más, una más. Una más y podemos estar acá hasta que empiece el cohete al sol soreteando esto, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va, a ver, a ver. Vamos. Vamos. Vamos, bien. Te ganaste un solete. Perfecto, ¿eh? Ficha para Villalmina, ¿no? Bueno, este es el caca loca. Tremendo, me encanta. No, es re lindo aparte el juguete para tenerlo ahí. Mal, creo que puedo estar todo el día jugando al caca loca, ¿eh? Sí, creo que están sorteando uno. Bueno, después, el viernes en el stream vamos a jugar. Después les paso el sorteo para que se ganen un caca loca, que está buenísimo, ¿eh? Voy a estar todos los días soreteando esto. Lo voy a dejar en el baño. Es muy bueno. No, a ver si todavía alguien se confunde y le mete un sorete en serio. Uy, ¿te imaginaste un barrado? Necesito un caca loca para mis hijos. Todo un día pueden llegar a estar con eso. Bueno, tenemos un par de odios más, a ver si podemos... Buenas, Popova, Marito Fausto, soy Laura de Mendoza. Ahí les compartí la foto. Hace cuatro años nos entregaron en el departamento. Le pusimos un plafón quebró un par de meses y después se rompió. Nada, ahí pusimos un poco colgando. Y como por ahí se va el calorcito o el frío que nos tira el aire acondicionado, le metimos una bolsa descartable. Si es nada, eso nunca arreglamos. Una bolsa... Pero con cinta, agarra una cinta y pegale así uno detrás del otro. Pero es peor la cinta porque se ve más, ¿no? A ver, maestro, acá, si se quiere acercarnos, quiere decir acá qué es lo que ve, qué le parece esto que está ahí. Estamos acá con el amigo de la electricista que está trabajando acá en Bordelix, Oscar. Juan Carlos. Oscar, Oscar, Oscar. Juan Oscar. A ver, a ver. Esto está bien hacer, poner una bolsa ahí, tapar. Yo sé que usted le da bronca que no lo llame, pero como un arreglo provisorio. ¿Va bien, Oscar? Viven en Mendoza, aparte. Bueno, es bastante gente, pero hay que ver de cuánto uan en la amparita. Ahora ahí, una bolsa, una bolsa, una bolsa, hoy una bolsa es una bolsa. Una bolsa de 5G, bueno, no sé, no hay jirafe. Un buen sobra, hasta la guilla, compro un papel. Bueno, la bolsa puede aislar hasta aproximadamente 100 watts. ¿Verdad? Así que, si tenés el mismo inconveniente de este chico, aconsejo bolsas de los hinos. ¿La de Supermercado? Sí. Tres bolsas de los hinos y listo, ya está. No digo nada. ¿No un cartón pegado? No, cartón, nunca. No, nunca. No, porque el cartón atrae negros. ¿Cómo? A tu casa. El cartón, cartón, ponte de cartón. Y un negro, ¡eh, un cartón, un cartón, ey! Mente a casa y te roba la narita. ¿Bichos, bichos, bichos? Sí, claro. Está hablando, sí, sí, sí. Y chobolita, y chobolita, y chobolita, artonero, y ché, toda la casa. A ver. Y de ropa, lamparita, ropa bolsa, todo ropa. Veo racista esto, pero si usted es negro aparte. No puede haber un negro racista. No, 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 no. No, no. El negro, el negro. Y hola. El negalés, el noás. Ah. Uy. Menos mal que se arreli nadie, ¿eh? ¿Tenemos un audio más? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Les quería contar que a mí en mi casa la otra vez se me rompió lo que va abajo de la pileta de la cocina, que se llama sifón, que es por donde pasa el agua, y entonces el agua caía al piso. Terrible. Yo no sabía arreglarlo y no, ni idea. Es completamente fácil que ajustar un tornillito y ajustarlo ahí y ya está, pero yo ni idea. Y tuve que llamar a un plomero y me cobró como 15 lucas. Así que es importante aprender ciertas cosas, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Póngase las pilas, muchachos. Un saludo, abrazo. Hay que prestar atención. Yo siempre que viene a trabajar alguien a casa presto atención para resolver las cosas. Y Maxi me dice, sí, si está acostumbrado. ¿Es un hombre, Maxi, de meter mano? No se escucha, Maxi. Sí, a full. Sí, a full. De este mano. Para, yo soy muy de mirar en YouTube antes. Discúlpeme, doctor, pero yo me miro en YouTube cómo hacerlo yo antes. Sí, muy bien. A ver si puedo... YouTube es una gran herramienta, ahora él y... Uh, mira, que no entiende una erga de nada. Es ideal de YouTube. No, me barrió todo. No, no, no. Al ignorante. No, no, no. La rubia. No, 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 no. Está bien, está bien. Me barrió con todo yo. Está bien, Héctor, está bien. ¿Qué le pusieron al café? ¿Al café? Yo tengo una herramienta fundamental para matar al ignorante de la membro de la cabeza. Claro. Ahí está diciendo... Ah, revuelto. Era la señora Revuelto. Dice, por el momento, no nos da el presupuesto para el pamflón. Voy a poner una botella de vidrio cortada y meter el foco adentro. Ah, muy bien. Soluciones creativas, medio brincolar. ¿Por qué le mandás eso? El plafón. Sí, igual te digo que si cartoneás un poco, te encontrás una lámpara tirada por ahí. Bueno. Yo, porque soy muy... ¿Cómo está el grupo femenino hoy? ¿Te gusta? Llamaron muchas mujeres. ¿Estás contenta? Sí, por suerte que se esté moviendo un poco porque así como dijo Botero, somos tres. Las dos chicas de allá y yo. Bueno, después está... No, no, por suerte acá están las chicas de... Pero no me tocan a mí. Las de Malditos Nerds. No, no, que no le toca. Bueno. No me toca con ella. No, no te toca con ella. No, sí, sí. Después cuando nos vemos afuera sí nos tocábamos nosotros. Todas esas cosas que somos las mujeres. Sí. Las mujeres, digamos, ¿pueden hacer trabajos eléctricos? ¿Están capacitadas para ese tipo de labores? A usted le pregunto, señor. Ah, a mí. Sí. Sí. No, no soy virolo, lo estoy mirando a usted. A mí, a mí. Mujeres. A ver. Sabiduría es mujeres. Es dilema, ¿eh? Es dilema. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Agatando. Al límite está. Ahí. Por. Ahí nomás. Ahí en la ventina. Y acá, cierta cosa, yo, yo tenía una asistente, mujer. Mujer. Ah, mirá qué bien. Eh. Un poco femenino, muy bien. Se va a mate hacia la compra y esa cosita. Bien, está bien. Pero arreglaba algo. Agatando, agatando, les decía, tomá, compré una pila. Con una, ahí traía pilas. Ay, manté a la pila. Y sí, de la boca. Es hora de que darle un poco de asio. ¿Usted está casado? Otro veces. Ah. Y es el tema de viaje. Tengo una familia humana, otra familia, una vía y así doblado. Eso es muy común, ¿eh? En la gente que realiza oficios. ¿Ah, sí? Sí, que tenga muchos hijos. Yo tenía un plomero que tenía fácil 15 hijos. ¿De diferentes madres? Sí, obviamente. Era un sátiro loco. Y había reconocido uno solo. Ah. Que hablaba en neutro y era rubio. ¿El nene? Sí. ¿Por qué hablaba en neutro? Porque la madre era... Viste que hoy en día todos los pibes hablan en neutro, los cría la televisión y cagaste. Habla en neutro por el Wi-Fi. Claro, por internet. ¿Por YouTube? ¿Por YouTube? Claro, el nene, las ondas radiactivas, mientras la mujer está en el embarazo, penetran en el útero y el nene gasta infumación. Ah, bueno, usted ya es medio delirante. ¿Usted cree que la Tierra es redonda o usted piensa que es plana? Me dudé lo que preguntase. Es obvia la embuenda. ¿Cuál es? Nana. ¿Viste? Era obvio. Sí, 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 claro. Ahora le vamos a preguntar a Brian en un ratito. Sí, sí, que tenemos ahí nuestro especialista en el tema. Sí. ¿Usted toma mucha falopa? ¿Eh? ¿Alopa? Sí, sí, merca. Merluza. ¡Eh, eh! Yo estoy acá desde... Cuando lo diga, estoy acá. Bueno, salí de acá. Tremendo. Y los oficios también. Es muy común que corra la mamá. Sí. Perdón, eh. No, no quiero estigmatizar, pero lo estoy haciendo. Es que... Es para... Es para... Es para... Compatibilidad. NK, electricidad, misma Ibra. Ah. Claro. Claro, tiene lógica. Aparte se trabaja mucho, doy fe, eh. Y a la noche viene, uh, corte de luz, inundación. Ay, que salí, pim, pim. Vamos a la noche a ayudarnos. Cambio transformador. A la noche. ¿Viste que el corte de luz del día no hay? Claro, claro. Es de noche. Entonces, de noche quiere la buena. Pero vamos, pim, 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 pim. Ah, muy bien. Bueno, bueno. Listo. Para tener en cuenta, acá a Oscar... ¿A usted lo trajo Jazmín Badía? Sí. Claro, porque aquí deben compartir el dealer. Claro, claro. Sí, es muy común tomar marca y juntarse con marqueros. Claro, claro. Pero la guardia, tenemos guardia en Ur, en Or, en Oeste, en Sur. O, doble, en Sur, a la Ote. No, mala. Pero aparte... Guardia, en la guardia. Sí, no, pero eso es re común. Aparte, él decía que la electricidad viene de Corea. Claro. ¿Qué está estudiando Jazmín Badía? Coreano. Coreano. Bueno, ahí está, está todo relacionado. ¿Alú? Gracias, sí, perdón. Estoy un poquito... ¿Otra vez? Tengo... Necesitamos todo, eh. Me contagió Marito. Tenemos COVID psicológico. No, no, no. Ala, no, no, no. Ala. ¿Tuvo dengue, Oscar? No, no. COVID no. Dengue, dengue psicológico era, no era de COVID. ¿Tuvo dengue, Oscar? No, no, no. A ver, diga dengue. Dengue. Perdón. ¿Le hacían bullying en el colegio? ¿Le veis angoso ustedes, no? Oh. ¿No le hacían bullying en el colegio por cómo hablaba? Y me hacían bullying porque era gordo. Ah, era gordo. Ay, gordo, andá, gordo. Andá al arco, un to, andá al arco. Y agarré, y hice un chiquito. Agarré un to 20 y hice... Ah, uh. ¿Al arco? Y gana. Claro. Claro. Eso me hace acordar una anécdota, una vuelta, me bajó la presión en una estación de servicio. Me caí arriba de una cantidad de mesas y me puse a vomitar, zarpado en la estación de servicio. Y mientras mi amigo se hacía cargo y limpiaba el vómito, se acerca el de limpieza y que le da el balde. Y le dice, nada, pero este pibe es un pan de dios. Está re borracho, pero es un pan de dios. Dice, yo el que tengo en casa lo tengo refugiado porque se puso en pedo y le cuchilló uno. Upa. Le sabía contar todas las historias y yo estaba re mambiado escuchando eso. No sabía, decía, correr. Tranqui. Hermón, el oso barrio. Sí, bueno. Muy lindo, arrio. Sí, olivos igual, eh. Ah, bien. ¿Usted dónde es? De Orón. ¿Orón? Orón. Orón oeste, ahí. Orón oeste. Estudió ahí todo. En toda la zona, cerca de la cañita del gallo. Ahí. Y sería Okio. Y sería Okio. ¿Tiene con chibu y todo? Sí, igual la gente va a buscar Okio y no va a salir porque es el Tokio. Claro, es el Tokio. Sí. Así que no importa, acá lo chivo. Se intimidó. Bueno, tenemos una tanda, chicos. Dale, vamos a la tanda. ¡Continuamos con la cabezona! Y llegó el momento de especular con este mundo y de darle una mirada distinta a la realidad. Porque detrás de todo, detrás de la realidad que nosotros conocemos, hay verdades ocultas que de a poquito van saliendo a la luz. ¿Quién nos visita hoy, Guille? Nos visita nuestro columnista estrella, el señor Brian, ex Illuminati. Bienvenido, Brian. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias. ¿Está? ¿Ahí está? No se lo escucha, ¿eh? Bueno, esto... Ahí está, claro, no se lo escuchaba. Claramente, ya vemos que lo que está pasando es que hay una conspiración en contra mía, que hay voces de los altos mandos que están intentando silenciarme. Yo tan solo soy un metahumano de la granja de metahumanos que tiene acá arriba el mismísimo Mario, no voy a decir más. Yo soy su preferido, soy un organismo de selenio, ese es para vos en la tabla periódica, que sé que te gustan esas cosas, el que come la factura. Yo tan solo soy un organismo de selenio que viene a presentarse y hablar sobre la entropía que nos acobota en este universo, como es arriba o es abajo. Aquí, empezando la transmisión de Brian, ex Illuminati. ¡Qué miedo! Tremendo, ¿eh? Mientras tanto, mientras usted habla, bueno, quiero decir que tenemos unos problemas técnicos, ahí en el control ya está trabajando en nuestro técnico. Sí. Ahí está. Perdón, ¿esto tiene que ver con el eclipse y todos estos problemas técnicos y electrónicos que estuvo sucediendo? Mirá, el micrófono este tiene olor a gingivitis, o sea, en realidad no es algo del eclipse, a mí me parece que acá hay una mano negra. Pero bueno, yo no quiero culpar a nadie, somos todos partes de un colectivo de misterio, entonces andar señalando con el dedo no es algo que a mí me atañe. Pero quería agradecerle a Fernando de Ferreterías... Perdón, no, no puedo... No, basta, es chivo, ya aparte nos pasan todos, chivo, no se puede. No, no es chivo, es una, es amistad. Yo tengo amistad con gente y tengo que cumplir, ¿verdad? Pero ya me advirtió Dani Herbón, el director de la radio, que si seguía mandando chivos al aire le iba a colocar sus huevos en la boca a Marito. ¿Ahí? ¿A Marito? Bueno, entonces sí, bueno, iba a pasar porque en realidad yo le quiero agradecer a Fernando de Ferretería Pereira, que me dio unos pasacables muy lindos que yo necesitaba, porque tengo alquilado uno de los departamentos de ahí de... de Río Bamba, y bueno, eso le quería agradecer, Ferretería Fernando, en Lavalle 1426, pregunten por él. Eso, nada más. Perfecto, Fernando. Para de chivos, por favor, basta, que no lo va a cobrar comercial después, vamos a tener que ver con ustedes. Vos venís con el Cacaloca. El Cacaloca no es un chivo, es un juego que está... Lo mismo yo con la ferretería, es un juego, voy y le digo, necesito, ¿cómo que no le digo, necesito un pasacable, nada más? Es así. No hay contexto para lo que usted dice, para Cacaloca sí hay porque lo traje para divertirme, después si lo quieren comprar en cualquier juguetería lo pueden hacer sin ningún problema. Y eso es un chivo, Arbón, Arbón, Arbón es un chivo. Bueno, pero ustedes, yo sé que ustedes están esperando que yo venga y les cuente cosas graciosas y déjenme decirles que eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque el mundo que nos rodea es un mundo en total descomposición. Yo ya vi el futuro, yo vengo del futuro, yo hago el presente. Todo esto está creado de mi cosmogonía por el simple hecho de yo poder relativizar, de doblar el tiempo y el espacio y acá estoy creándolo. Vos, Guillermina, sos una invención mía. Lo mismo vos, Fausto, lo mismo vos, Marito, y tu Cacaloca. No, ¿cómo? Sí, pero lo que yo les quería decir es que los hechos se vienen desencadenando a una velocidad irreversible. Entonces me tengo que venir aquí y me tengo que hacer presente para hablar de lo que realmente está pasando. Yo les hablé la semana pasada de qué? Del eclipse, ¿verdad? Sí, fue el lunes, ¿no? Y les hablé de las cosas que se podían hacer durante el eclipse, ¿cierto? Sí, ¿qué iba a pasar? Un poco más que eso. El empacho en realidad no es más que se te pegan unas membranas en ciertas terminaciones nerviosas de la espalda. No hay nada esotérico ahí atrás, déjame decírtelo. Y eso era en Pascuas. Lo del eclipse era lo de las caras que se van a dar. No, no, en Pascuas no. En Navidad se enseña curar el empacho y el mal de ojos chiquita. Bueno, yo pensaba lo mismo, pero el otro día dijeron eso. ¿Por qué qué? Porque Cristo estaba muerto. Se deslice, Brian. Cristo estaba muerto. Entonces, cuando Cristo se muere, uno puede hacer esas cosas. Luego revive. Aprovechan. Murió de empacho. Sí, sí, se empachó clavado con unos remaches del 22 en las manos. Lo dejaron así. Le pusieron una cruz bajita con unos spoilers y luces de neón y lo mandan a Villa Gesell por la ruta. ¿No? Eso así, eso pasa en Pascuas. Después revive. Claro. O sea, pero bueno, les quería decir, yo estuve hablándoles sobre el eclipse y yo les quería contar que estaban... Pero ustedes no me dan bola. Es muy difícil realmente poder venir a contarles lo que está pasando mientras el otro rase de un arietazo. Ahí yo lo vi. ¿Listo? Sí, reíste vos. Es COVID psicológico. Estoy enfermo. No sé si podés hablar también por el eclipse. Estamos todos cómodos. Sí, pero es lo que les estoy queriendo decir. El eclipse del 8, un eclipse total de sol que justo pasaba por el meridiano de arriba en el norte. Entonces lo que tenemos para hablar es realmente serio porque el 8 de abril activaron el colisionador de drones. ¿Viste? Los dejé todos callados. El colisionador de drones. ¿De la partícula de Dios? Exactamente. No, mira. Viste, como sabés, bueno, vos sabés que en realidad los científicos, o sea, los que les atañe todo ese mundo, no quieren saber nada con la palabra Dios. Todos están totalmente en contra. Y yo esto lo estoy diciendo ahora sí bajo mi propio riesgo porque yo sé que hay gente afuera que me está esperando, tiene una bolsa para ponerme en la cabeza y pegarme con una, con un pitón de esos con los que se atan las motos, ¿viste? Y me van a pegar y me van a llevar y yo lo sé, pero lo voy a hablar igual. ¿Y usted sabría quién es el que le hace eso? Porque, por ejemplo, Hugo sabe que es la gente de Pramer la que lo persigue. ¿Usted sabe quién es o puede ser ya cualquiera a esta altura? No, yo sé todo. Yo sé lo que me va a pasar. Yo ya sé lo que estoy viviendo, yo esto lo estoy viviendo, estoy desdoblando mi realidad y estoy acá viniendo a compartir conocimientos con ustedes. El 8 de abril iniciaron nuevamente un proceso de aceleración de partículas, como vos bien lo dijiste, la partícula de Dios, que en realidad se llama bosón de Higgs. Están acelerándolo y hay en el CERN, que es el Centro de Investigación Radioactiva de Europa, si usted, doctor, tenemos por favor imágenes, porque yo quiero mostrarles, es elocuente realmente. Hay un grupo, ¿puedo hablar? ¿puedo despacharme? Ah, vale. Hay un grupo de hippies de mierda, porque lo voy a decir, yo por eso me alejé de ciertas organizaciones. Esto es todo hecho por unos hippies, hippies europeos, los famosos perros flauta, el famoso hippie, ahí está, ahí los ves, son todos bailarines y bailarinas y bailarines, justamente. No me dejan ni siquiera seguir adelante, me entorpecen con la gramática moderna. Estos hippies, si querés andan pinchándolo un poquito, acá están celebrando el inicio de un tubo, de una especie de... Esto que están abriendo, esto es el opening de la mayor, el mayor tubo que se ha hecho en la Tierra. Esto acá pasaron todos los aceleradores de partícula y esto lo que están haciendo, vos andá, andá pinchándolo, porque lo que se muestra acá es elocuente. Hicieron una presentación para hablar sobre algo tecnológico y en el medio te muestran esoterismo, te muestran imágenes diabólicas. Esto me hace acordar mucho a cuando en África muestran esos que bailan y hacen magia negra. Esto es lo mismo, yo realmente no tengo tiempo para hablar de todas estas cosas. ¿Y qué tiene que ver el mismísimo Baal, el mismísimo Belsebú, Satanás, Mephistófeles? Ahí lo vemos, ahí lo vemos. ¿Qué es esa cabra parada? ¿Qué tiene que ver eso con la ciencia? Explícamelo. Yo estoy realmente en un estado de emergencia. ¿Qué tiene ese Higgs? Ese Higgs que está tocando sus campanitas. Y lo que pasa es que el bosón de Higgs en realidad es la molécula iniciática del universo. Todo nace sin materia y luego los bosones lo que le dan es masa. Entonces, ahí lo vemos estos hippies de mierda. Son todos globalistas, estoy cansado, lo quiero denunciar. Son todos globalistas, son todos satanistas. Que está todo bien con ser satanista, obviamente, yo te lo digo, ¿no? Pero estos tipos de hippies nos están cagando todo el movimiento porque lo que están haciendo es que están levantando un montón de gente en contra de ellos. Y no están en contra en realidad del señor de la tiniebla, sino lo que están en contra de estos hippies. Y lo vengo a señalar porque me están cagando... Ahí está el Papa. El Papa, bueno. El Papa. El Papa, alejta y mazón. Alejta y mazón. No jodamos, no jodamos. Si lo digo y me saco las caretas si tuviera. Este es mi verdadero rostro. Entonces, lo que pasó fue que acelerando las partículas, lo que puede suceder es que se abra un agujero negro en el medio de, por ejemplo, Castelar. Vos imaginate que estás por la avenida Martín Fierro y de golpe... Se chupó todo un agujero negro. ¿Entienden? Entonces, esto es el peligro de abrir el agujero negro. Vos mandale más para adelante. Buscá ahí que hay imágenes terroríficas. Hay otros de los vidrios, no importa. Esto es simple, solamente... Ahí está. Ahí está. Y esto que te están mostrando. En tu cara te están mostrando los chemtrails. Esto te lo están mostrando abierta y lisa llanamente. Porque ahí... ¿Ahí qué me vas a decir? Que están tirando... ¿Qué te están tirando lo que tiran los... Ay, me... No. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te están tirando vapor? No. Lo que están tirando, en realidad, son diferentes sustancias para envenenarnos. Y no solamente esto se termina acá. Acá tenemos a los hippies que están yendo contra la pared, hablando de ir en contra de la naturaleza. El hombre asciende y cae. Ahí lo vemos. Es el hombre que asciende y cae. Esta es una referencia de, bueno, con los problemas del ángel caído. Que hay... Ahora hay un cambio de firma que tiene que haber. Y ya, todo lo que son las entidades divinas y las entidades de la oscuridad... Ahí lo ves, a los hippies que están moviéndose y bailando espástica. ¿Me cortaron el micrófono? No, 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 no. No, lo están censurando a medias porque se escucha nada más que de un auricular. Ahora se escucha de los dos. Greta Thunberg, me parece que... Bueno, ahí está. Mirá, ahí están abriendo y están mostrando un pase de manos. Pero esto no queda acá. Porque, como yo les hablo del bosón de Higgs, que recién se descubrió en 2012, y Higgs, hasta hace un rato, tenía 94 años... Bueno, déjenme decirle que se cagó muriendo. Ah, es verdad. Mucho de ayer, ¿no? Ayer. Sí, pero esto... Ahí está, ahí lo tenemos Zaval, el señor de... Justo, ayer. Exactamente. Eso que está girando es un derviche. Sabemos que eso es una entidad automáticamente reconocible. Ahí está, ahí se da cuenta. Es una entidad reconocible de, bueno, del Islam y de otras religiones. Ahí vemos las tres plagas y miren la cara de enojo que tiene atrás. ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia? Explíquenmelo ustedes. Esto directamente están mostrándonos el oscurantismo. Nos lo ponen en la cara como quien agarra un pañal con caca y se lo pone a la criatura para mostrarle que no tiene que hacer caca. ¿No se crían así los niños? Sí, sí. Bueno. O las mascotas. Entonces, entonces, Higgs se murió y justo después del eclipse... No, esto es algo que yo les hablé la otra vez. Esto es el Hurrush Dahur, que es un... ¿Vos no estabas? ¿Que no lo escuchaste? El Hurrush Dahur es un... No, es que el hebreo me cuesta un poco. No, es hebreo, es sumerio, antiguo, es algo traído por los Anunnaki. Ya te lo expliqué la otra vez. El Hurrush Dahur es un ritual en el cual podemos cambiar de cuerpo y tenemos un cuerpo nuevo y le introducimos como si le pusiéramos un driver en la computadora, los drives del algo... Bueno, esto te pasa en todo el conocimiento, entonces, Higgs, de un señor de 24 años que se cagó muriendo o se cagó sacrificando para hacer justamente, y perdóname la redundancia, un sacrificio y tomar otro cuerpo. Ahora, el señor Higgs está en un cuerpo de tan solo 8 años, con todo su conocimiento. Y está en la misma guardería que la reina de Inglaterra, que Leonardo Simons, y que otro personaje más que no voy a contar. Que no puedo contar porque... Vladimir Putin hace eso seguido. No, pero él siempre se traslada al cuerpo. Sí, es cierto. Hay fotos de él. Sí, sí, es cierto. 8 años tiene como Lautarito. Sí, sí. ¿Puede ser Lautarito? No creo. Pero bueno, Lautarito está en otro estado embrionario. Lautarito está como si fuese poco evolucionando. Es una especie de Pokémon que está en su primera fase. Pero quiero saber qué dice el chat al respecto, a ver si les interesa algo de esto, porque sepan que está en sus ojos. Está delante de ustedes, y si ustedes no hacen algo, se los van a comer en un pancito. Todos estos globalistas, europeístas, y estos perro flauta, hippies, hijos de hippies y gente adinerada que vienen a decirnos que tenemos que ser pobres. Yo nada más, no lo digo más. Si quieren, empiezo a hablar de boludeces. Si quieren, hablo de boludeces. No, no, está bien. No, no, para eso lo hacemos jugar a la caca loca. Pero no, posta que todas estas teorías que usted trae ya las hemos visto en internet. Ya se viene debatiéndose un montón sobre la veracidad de este tema. Si está en internet, es verdad. Muerte dudosa la de Peter Hicks. No, dicen que murió en paz en su casa con una breve enfermedad. Mentira. Eso fue un ritual en el cual sacrifican un perrito chiquito, lindo, uno de estos, John Shire, se sacrifica y se vierte el contenido del perrito arriba del cuerpo nuevo. Ese cuerpo nuevo grita, hace guau, 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 porque es una personita y el viejo después hace guau, se tira encima y la queda y se transforma. Pero esto ya está, esto si quieren yo me callo acá, no hablo más al respecto. No, no, la gente está preguntando sobre el agujero negro en Castelar, están muy preocupados por McDonald's de Castelar, no quieren que se vaya. No, no, es que se lo puede chupar un agujero negro. Si vos vas por Martín Fierro y de golpe ves que, por ejemplo, todos los árboles, medio que se empiezan a mover y se van por un agujero, vos tenés que ir para el otro lado. Claro. A mí una vez me pasó en santos lugares que apareció un agujero negro y me chupó. Y yo estaba comiéndome un pan, un choripán. Y de golpe me hicieron, me chuparon mientras yo estaba comiendo un choripete y de golpe no entendí qué es lo que pasaba. Y me di cuenta que había un agujero negro que me estaba acá mismo y yo escapé, logré escapar. ¿Cuánto estabas de casualidad? Sí, claro, acá en el chat están preguntando si el agujero del coto tiene que ver. Claro que sí, pero ¿por qué aparece el agujero del coto? Ustedes no entienden la simbología. Eso, ese agujero negro, eso es un agujero negro que hizo un íncubo. Entonces, cuando aparece un topi, aparece el topi y tuqui y se chupa toda la energía vital de diferentes personas. Si uno piensa que tan solo estaba mandando ahí un lactolate y en realidad lo que está pasando es que está nutriendo las fuerzas oscuras que vienen por todos nosotros. ¿Qué hay que hacer, Brian, cuando uno está en una situación así y de repente en un agujero aparece un topi? ¿Qué hay que hacer? Ad coitus interruptus. Es como no llegar a largar. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno le chupa la energía. Ese es el triángulo de las Bermudas. Ah, una foto real. Sí, o más conocido como la raja del Señor puesta en la tierra. Tiene toda una simbología. Es, es, esto está todo concatenado. Yo te juro que me encantaría poder venir a hablar y decirte no porque Gaby Sabatini una vez vi un fantasma y ese tipo de tonteras de radio. Pero yo, esto apremia. Esto está premiando y ya está entrando la gente que me viene a buscar. Así que no me esperen los próximos días porque realmente no sé dónde voy a estar. Y vino gente de negro ahí atrás. Sí, hoy llegamos y había mucha gente de negro, de traje. Sí, sí. Hoy vimos un movimiento extraño en la radio. Sí, quiero mandar, quiero mandar un mensaje y dice Eso fue para, sí, para diferentes organizaciones de la yihad que yo nomás lo estoy avisando para que esto no nos tome por sorpresa. Pero bueno, ¿cómo están ustedes? Yo quiero que el programa siga mañana. Sí, el programa sigue, yo no sigo. Sí, sí. No, no, vos sigues. No quiero decir que no tengo nada que ver. No, claro que no, bebé. Ahí estás haciendo la raja del señor. De raja del señor. Estoy haciendo la nube. Me interesa el tema del triángulo de las Bermudas. Sí. Todavía me adeuda el tema de las cartas del nuevo orden mundial. Esas, y bueno, esas las, sí, hay un tema de derechos. Igual hay un tema de agenda que hay que ir cubriendo porque el eclipse estuvo, ahora esto, justo muere el señor este, todo. Esto es todo un pop-up que va subiendo día a día. Esto es algo que en realidad yo no manejo y la agenda se maneja sola. Yo no más vengo desde el futuro a hablar acá porque no es casual que haya muerto el demiurgo de todo este uróboros de energía. Y me refiero a Higgs. Higgs, vas a cobrar. Ahora que sos un infante, vas a cobrar. Claro, Dios. Un chachá para ti. Mañana nos salimos más. Bueno, tremendo programa, ¿eh? ¿Por qué tanto? Perdón, ¿eh? La gente nos escucha bien porque está en quilombo. Te estoy diciendo que de verdad hay un montón de cosas y chicos, limpien este micrófono porque tiene halitosis. Sí, hoy me limpiaron aquel, así que... O sea, la gingivitis es cuando vos te apretás y te sale sangre de las encinas. Ay, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo este señor? No, no, se quedó pegado. ¡Pegáse con algo, boludo! ¡Pegáse con algo, boludo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Por otro lado! ¡Pará! Interacción. Experiencia multimedia. Vortex. Estamos donde vos querés.